Vídeo de la carrera con el Rayo Mahada Honda En el día de hoy vamos a empezar jugando un partido contra los Asuna Los Asuna era un equipo que empezó bastante fuerte al igual que nosotros De hecho iba segundo, pero, ojo, miran 2-0 Pero ahora ya ha ido bajando posiciones, ahora está octavo Nosotros estamos quinto, nosotros llevamos 3 derrotas seguidas, hay que ganar ahora Hay que ganar, ahora mismo el Cádiz va líder Si ganamos y el Cádiz, es que el Cádiz, ¿cuántos puntos lleva? El hoy vídeo lleva 14, el Cádiz lleva 14 también Si ganásemos y todos los de arriba perdísemos, nos pondremos líder, pero es muy difícil Nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a ganar Somos locales, venga Comienza el partido en el Cerro del Espino Si es Jaime el otro Mueve ya la pelota del Rayo Mahada Honda Mala entrega de José Juega la pelota ya los Asuna Este es Thomas, jugando para Pérez Frank Mérida, buen balón para Klerk Buen gol, gol de los Asuna La puso Klerk al primer palo rasa Buena la definición de... ¿Cómo se llama ese? Branson creo que La colo por debajo de las piernas De Juan Brandon Thomas Pues marca Brandon Thomas Averanta los Asuna Minuto... No he visto que minuto era Minuto 8 de partido en el Cerro del Espino Pierde Mahada Honda de nuevo Mahada Honda 0 O sea, es 1 a 1 Viene Mario Apertura la banda para Bilita Bilita, saca el centro El rechazo se lo queda Mario Cabaña a la frontal Retrasa para Jaime Jaime el disparo Fuera Sacar Sergio Herrera Hace el largo buscando a Aridane Cabecea a Aridane El balón se lo queda El rayo Mahada Honda Viene Santi Buen balón para Javi La cruza Javi Saque de esquina Para un Sergio Balón al área La cuelga Mario El remate Gol, 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 gol Gol, gol de Santi Sacó el córner Mario Cabaña Balón al primer palo Cabeceó Santi para mandarle al fondo de la red Y poner el empate en el marcador En un principio parecía que había rematado Javi Pero no, el que finalmente marca es Santi Ahí veis el remate Como Klerk intenta sacarla Pero no lo consigue Marca Santi Empata el partido El Rayo Bajadaonda Minuto Joder Creo que me quedo a los minutos 15 de partido Rayo Bajadaonda Uno Sasuna uno Este es Vilita Vilita abriendo para Nacho Este con Low Balón que recibe En el centro del campo Davidonski Recibe Javi Javi para Santi Santi Quería llevársela a Davidonski Ahí recibe Davidonski Davidonski Se la da Jaime Jaime tiene tiro Le pega Jaime Saque de banda Para el Rayo Saca Low Buscando a Davidonski Recibe Mario Mario para Davidonski Le apoya Jaime Jaime se va a la vuelta Busca espacios Este es Mario Le pega Mario Atrapa Sergio Herrera Mario Zurdo Atrapa Joan Jor Es Low el que recibe Avanza Low Low Abre para Santi Sigue Low Santi Hacia adentro Para Low Low Se la deja atrás a Jaime Le puede pegar Le pega Jaime Madre mía El rebote Mario mete la pierna Será saque de banda Para el Rayo Recibe Davidonski La abeja de tacón Buena entrega para Mario Saca al centro Mario Se mete la cabeza Javi La vuelve a poner Mario Santi Intentó tirar de tacón Roberto Torres Al suelo Fuerte José No hay nada Atención Atención al pelotazo Que le ha salido bien Viene Juan Villar Saca al centro José con el hombro Que despeje más raro Davidonski Para Aridane Para Pérez Mete la pierna Jaime No llega ahora Santi Buen balón Apertura La banda Viene Roberto Torres Le pega Roberto Torres Gol 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 De los Asuna Se adelanta De nuevo El marcador El conjunto Pamplonense Pamplonense Se dice Si Marca Roberto Torres Zapatazo Imparable Para Juan Pegadita al palo Era imparable Gol Brazo Roberto Torres Se adelanta De nuevo En el marcador De Sasuna Minuto 49 Raya Majada Onda Uno Sasuna Dos La apertura La banda Para Roberto Torres Este es Klerk De nuevo Para Roberto Torres Saca El centro Despeja José El rebote El disparo Arriba Este es Klerk Para Roberto Torres La pone De primeras Espérate Que le sale Bien Sale Juan Atrapa Mario Mario Para David David Para Jaime Se abre Santi Balón A la banda Recorta Santi Le quiere pegar Sergio Herrera Este es Juan Villar Recorta Se la va Rubén García Le pega Rubén García Despeja San Juan Y la juega Vilita Buen balón Al centro Para Jaime Jaime Para Lou Balón Comprometido Gol de Almería Gol de Juan Carlos Tiene Roberto Torres Por la banda Prepara Cambios Ya El rayo Baja La onda El remate Gol 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 De los Asuna Que marca En el minuto 62 El 1 3 Cabezazo Potente Desde la frontal Del área Tras el centro De la banda De Roberto Torres Creo que ha sido Brandon Thomas De nuevo La pelota Que toca En el poster Antes de entrar No Es Íñigo Pérez El que marca Rebate Con mucho efecto Y mucha potencia Juan No pudo hacer nada Y va a hacer El cambio Es el rayo Baja de onda El bajada onda Que tiene que lograr Ahora hacer Dos goles Para el empate Tres Para la victoria Este es Davidonski Tiene tiro Le pega Davidonski Será saque de esquina La va a colgar Balón al área Ojo Despeje de chilena Será saque de banda Para el rayo La pondrá en juego low Este es Santi Santi Saca al centro Centro Un poco malo Y viene Brandon Thomas Quiere la contra Los Asuna Balón a la banda Aguanta bien Vilita Se hace con el esférico Este es Santi Jugando para Davidonski Davidonski Se la da a Santi Viene Santi Recorta a Santi Le pega Santi Gol Gol del rayo Gol del rayo Hay tiempo Hay partido Quedan 10 minutos Buena jugada Entre Santi Davidonski El recorte Bueno de Santi Dentro del área Y la definición perfecta Segundo gol de Santi En este partido Minuto 80 de juego Rayo Majadahonda 2 Osasuna 3 Este es Lillo Lillo Buen balón Muy buen balón Para Barja Barja que saca el centro Despeja como puede Bueno Golazo 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 de Frank Merida Marca los Asuna Minuto 82 Veremos a ver Si el Majadahonda Sigue con la misma moral Porque este gol Les vuelve a poner Muy complicadas Las cosas No está siendo el partido De Juan No ha podido hacer Prácticamente Bueno ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no tocaba Ni un botón Manu la abre Para Low Low Puede sacar el centro Allá va el centro De Low El rechace Le cae a Muñoz de Hoyos Le pega a Muñoz de Hoyos Off corner La cuelga Davidonski Sube Juan Ha subido Juan Vilita La pone al área Viene la contra Rosasuna Mete la pierna Ahora es Muñoz de Hoyos Muñoz de Hoyos Se la da Santi Le puede pegar La pasa Santi Davidonski Gol 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 Del Machadaonda Hay Bueno Hay tiempo Minuto 89 El partido Ahora mismo No sabría decirte Cómo va a quedar Muy bueno El pase de Santi Que vea Cómo llega Solo Davidonski Que la clava En la escuadra Minuto 89 Rayo Machadaonda 3 Osasuna 4 Espeja Mario Final del partido Final del partido El Rayo Pierde Su cuarto Partido Consecutivo La afición Le agradece El esfuerzo A sus jugadores Lo que sí Que es verdad Que han luchado Pero es que Ya son 4 Los partidos Seguidos Que llevan perdiendo Algo hay que cambiar Algo hay que cambiar Y Jeff Chesterfield Que empezó De maravilla Ahora está Siendo Bastante cuestionado Bueno La Romaleda Ambientazo Para ver Al Rayo Machadaonda Que se enfrenta hoy Al Zaragoza Eso sacarla bien Pero lo hizo mal Provocó un córner Carlos Presionando ahí Quiere meterla Jolín Cómo se ha ido Guaras pisándola Detallazo técnico Y ahora despeja Salaba Rusa Viene Santi Santi Balón para Irra Irra Qué buena Era la intención La salva la línea Y el último En tocar fue Irra Saca de banda Para el Zaragoza Guaras Mete la pierna Pere Y se hace con el balón Viene Davidonski Viene la contra Del Rayo Davidonski Ha sentado Defensa Irra Mal control Mal control De Irra Buena acción De Davidonski Pero Irra Quiso darle el pase Al que llegaba Pero un mal control Hizo que perdiese Las pelotas Recupera ya El Rayo Pelotaza Ahí De De Nacho No es Carlos creo Nacho no juega hoy Viene a la contra Viene Santi Es un Cinco para cuatro Creo Si no me equivoco Davidonski Le pega Davidonski Arriba Saca Alvarez Ensalada rusa Para Santi Santi con casa Casa para Pere Pere Para Davidonski Davidonski para casa Casa para Irra Irra Los controles De Irra Son claves Todo recupera Yavila Y Cositi Que se equivoca Lo hace bien Casa Atención Ojo a la jugada Ojo a la jugada Viene Santi Santi El disparo El rebote Saca de esquina La cuelga La cuelga Casa Salta Irra Rechaza El balón Le pega Cositi Atrapa Álvarez Y ojo A la jugada Del primer toque Bueno Se marcha Benito No se como se dice eso Atención El centro Atrapa Javi Javi saca El largo Buscando arriba A Irra Que la gana De cabeza Santi Se la va a Irra Ojo Porque va a ser La última De la primera mitad Irra Para Davidonski Davidonski El disparo Arriba Se le marcha Alto El disparo A Davidonski Fue la última De la primera mitad Descanso La Roma Le da 0-0 En el marcador Entre Zaragoza Y Rayo Majadahonda Mete la pierna Y se la lleva Pérez El casa Para Santi Santi El primer toque Para Pérez Pérez Para Davidonski Le puede pegar Le pega Davidonski Saca de esquina La cuelga A casa Se le cae a Carlos La deja en la frontal Para Pérez Pérez Se hace hueco Pide falta Pérez Ahora aunque le cae A Cositi Cositi recorta Saca al centro Remate De Santi Blandito A las manos De Álvarez Santi Para Cositi Cositi Buena maniobra De Cositi Este es Irra No Este es Irra Le pega Irra Gol 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 De Irra Marca Irra Con la pierna derecha Disparo raso Que parecía que era fácil Para parar Para Álvarez Pero por lo visto No era tan fácil Lo hizo perfectamente Cositi Buen balón de Davidonski Al primer toque Y el disparo de Irra Buenísimo Bueno Es que la clavó Perfectamente La esquina De maravilla Irra Disparo con la diestra Su pierna Menos hábil Marca Irra Se adelanta Al rayo Bajada onda Minuto 56 En la romaneda Zaragoza 0 Bajada onda 1 Bueno Entraba Antonio También Irra Para Salava Rusa Buena jugada Ahora del rayo La puede colgar La pone En Salava Rusa No llega El remate Davidonski Pelotazo Arriba De la defensa Del Zaragoza Atención Que le ha ganado Atención A Pombo 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 Mano a mano Sale Javi Sale Javi Buena acción Del guardameta Buena elástica Ahora de Santi Para salir de la presión Bien Irra Ahora cometen Falta sobre Irra Está bien El remate La onda Cometió falta Ahí en la presión Santi Creo que fue Y este es Pombo Pombo Retrasando Para Gripo Gripo Para Zapater Zapater Con Eguaras Eguaras Para Papunashibili Que yo todavía No me aprendí El nombre de Eze Ojo Hay falta Favorable Al Zaragoza Y va a entrar Jaime Se va a retirar Davidonski Que está bastante cansado Va a ser sustituido Entra Jaime Díaz Te hicieron la falta Zapater Le va a pegar También está Junto al balón Pombo Hay cambios Va Zapater Se coloca también Al balón Pombo 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 finalmente Es el que le pega El rechace Doble Contra la barrera Este es Cositi Que la aguanta Ahora la pierde En una zona muy peligrosa Atención El disparo Tapo no Puede sacar el centro Ahora Ahí está Balón para Javi Javi Saca rápido Este es Santi El que recibe Santi Echa a correr Por la banda Santi Se la da Irra Buen balón En profundidad Irra Protesta Zopota Madre Cartulina María Para Simone Grip Se iba solo Irra Y Santi Que la va a colgar Ahí está Balón al área Bueno No fue muy bueno El centro que digamos Saque de esquina Va a colgar Antonio Ahí está Balón al área El remate La saca La línea El rechace Le cae a Pérez Buena bicicleta Le pega a Pérez Corre El disparo Que se fue envenenando Justo en la línea Tío La sacó ahí Le va a volver A colgar Antonio Balón al área Salta Irra Balón Que le cae a Sarabarrusa El rechace Sarabarrusa Saca al centro Escositi No creo que remate Buena apertura Este es Irra Irra Se anima con el golpeo Le pega Irra Álvarez Este es Benito Para Álvaro De nuevo Benito Buena jugada Buena triangulación Ahora Belzaragoza Balón a la otra banda Sale De puños Javi Y el balón Que lo va a recoger La Sure Puede pitar el final Se acabó Se acabó el partido El rayo bajada onda Que sale victorioso El encuentro Final de la Roma Le da Vale el gol De Isra Azopota madre Que por fin puede celebrar Una victoria Tras 5 partidos 4 derrotas consecutivas Trae al rayo bajada onda Por fin Vuelve a conocer la victoria Final de la Roma Le da Zaragoza 0 Rayo bajada onda 1 Y a ver A ver si hay suerte Bien Gol de Santi Gol de Santi En el 89 Menos mal Menos mal Bien 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 Ojo segundos Segundos ahora Ya Pero El Cádiz Sigue líder Ojo coladero Yo Empezaría a poner A entrenar A los canteranos Vale Nos saca 3 puntos El Cádiz Vamos a ver Confiamos El visitante No está ni Javi Ni Santi Ni Davidonski Bien Gol de Carlos Y gol de Antonio Vale Bien 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 En fin Partido contra el Betis Copa del Rey Y A ver A ver que tal Por lo menos ya Hemos perdido el primero Pero Hemos vuelto a ganar Al menos Y vamos ya Tres partidos Seguido ganando Uy Después del Betis Viene el Alcorcón Yo contra el Alcorcón También se emularía Pero bueno Ya veremos En fin chavales Dadle like Suscribiros Apoyad la serie Activa la campanita Esta Que no se Va que sirve Y nos vemos la próxima Adiós Nos vemos la próxima